Integrante del Team Aquiles, sube el creador, Conor O'Neill! Con su entrenador Rodrigo Cabral, ahí está Conor O'Neill! Sube a la esquina azul, sube el arte, El Team Rexbox, ¡Liz Quintana! ¡Bravo! ¡Vamos Lucho! 3-0, con 2 de descanso, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-1, combates de boxeo, desde el Firas en la Federación Chilena de boxeo, y desde el Instituto de Numeraciones Camps, en una nueva fecha, buscando a los campeones del futuro. Bueno, agradecemos a Bandido, Truino, suplementos alimenticios, Orofino, Robin Spring, queridos Star Fox! ¡Lucho! ¡Lucho! Vamos a invitar ahí a nuestra hermosa modelo, que nos visita desde la hermosa isla de Córdoba. ¡Ahí está! ¡La Reina García! ¡Ahí está el aplauso del público! ¡Arriba del ring! ¡Ex soltera! ¡Al bajarse, está comprometida! ¡Aplausos! ¡Ahí hay algunos que están ofreciendo casamiento! ¡Mira los pies con eso! ¡Para que se la ponen menos! ¡Para que se la ponen menos! ¡Para que se la ponen menos! ¡No importa! ¡Ab啓intos! ¡Felos! ¡Peguenos! ¡Al destroy! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, Lucho, eso! ¡Vamos, Lucho! ¡Pégale! ¡Arriba, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Vamos! ¡Combante de boxeo! ¡Viene carácter internacional! En la esquina roja el creador austriaco Conor Oril y el chileno Luis Quintana. En el gimnasio de la Federación Chilera de Boxeos. Y los más grandes zapatos son ahí para la hermosa corona Reina García. Miren ahí como lanzan besos esos frescos, ¿ah? ¡Ahora son todos solteros! Miren, con el corte de agonia. La señora que está ahí los mire, en la casa les pegan, señora. No se preocupen. ¡Vuelan los secos! ¡Segundo, más! ¡Vuelan el cuerpo, Lucho, Lucho! ¡Vuelan, quena! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Eso es Lucho! ¡Eso! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Vamos, Polucho, agudar! ¡Vamos, Lucho! ¡No le confía al pulpo, no le confía al pulpo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Eso! ¡Vamos, Lucho! ¡Lo tenis listo! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Aguanta, Lucho! ¡Abajo, Lucho! ¡Abajo, Lucho! ¡Cuidado con esos volados! ¡Muéltate! ¡Muéltate! ¡Eso! 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 ¡Sale! ¡Eso! ¡Fúbalo! ¡Eso! ¡Señora! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Eso! ¡Ah! ¡Señora! ¡Circuito de las Reganciales Campo! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!